¿Por qué es algo que mete el ladrón en su casa y tiene el ladrón viviendo en su casa? Porque tengo testigos. Adiós. Y otra vez me llevan entre tenis, ropa, casi más de mil pesos. Y ahora se me meten, me llevan metales, me llevan de todo. Me llevan providora, talabro, mandaglia, de todo me llevan. ¿Nombre? Kiko. ¿El nombre es tuyo original? Pedro Martínez, me dicen. ¿De Puerta Colorada también? Sí, de Puerta Colorada. Entonces lo que me molesta a mí, que es el tipo, lo que anda haciendo de todo. Y él con su carita inocente, porque fui allá, al puerto del goido. Y le dije que me enseñara la cámara. Y luego que me dijo a mí que él no podía. Entonces el vecino fue también. Y le dijo que haga el favor, que le enseñe la cámara porque están robando por ahí. Y él se negó, dijo que no, que no iba a enseñar nada. Impuestamente, yo estoy aquí en la fiscalía. Porque vengo ahora a poner una querella, porque van dos veces. Y ese tipo que anda comprando robos y haciendo de todo. Ahora, si usted no quiere ver, cuando me enseñe la cámara, ahí van a ver qué hace a las 2 y a las 3 de la mañana de la noche. Todos los días, en el frente del negocio mío. A las 2 y a las 3 de la mañana, en un negocio. Algo hace una persona. Porque esa cámara detecta todo. Todo. Todos los negocios que ella hace de noche, vivía comprando robados y toda la vaina. Porque tengo testigos, que me han dicho que quería comprando a gente. ¿Me entiendes? Entonces es un abuso. Si yo ando vecino de él mismo, de un mismo sitio, por ahí mismo se me meten a robar. Y él nunca sabe nada. Nunca sabe nada. ¿Tiene que este negocio estudiar? Hay un puerto cobrado ahí. ¿Dónde te voy a hacer? Frente al taller de oro. Hermano, explícanos nosotros desde el principio, ¿qué es lo que te ha sucedido? Hace 4 meses se me habían metido a robar en el negocio. Y me llevan a robar para me dejar de no. Ahora otra vez volví en me dejar de no. Yo tengo todas las fotos y los videos de todo. De cómo me dejar el negocio destrozado. ¿Me entiendes? No ha podido hacer nada por el papá mío que supone la presión. A veces el tipo ha llegado hasta amenazarme. A mí me ha amenazado 4 veces ya. Ha ido allá. ¿Me entiendes? Porque ahí está con puerto, no sé con quién. Ese ladrón lo tenía en su casa. Hice una amaralla, un ladronazo. ¿Solamente una sola vez te han robado? No, dos veces se me han metido. Ha sido por su casa. ¿Cuándo fue la última vez? Ahora, el lunes, se me metieron a robar. Y cuando voy, le digo a mi aeropuerto de Gordo que me ha reforado hoy. ¿Pero qué te robaron el lunes? A Dios de todo, metales. Yo tenía como 4, 5, 6 sacos de cobre. De tubería, de esos tuberías de aire. Que yo compro a esa gente, que yo no contuve, que me juntan a aire y cosas. Que compro. Entonces, me llevaban para ellos cosas, me llevaban todas las locas acá.